Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que se encuentren súper bien. En este video te vamos a contar acerca de los posibles rumores y jugadores que llegan para Boca Jr. en el año 2022. Es que el Ceneice ya piensa en armar su equipo para dar un plantel realmente competitivo y lograr el sueño de ganar nuevamente una Copa Libertadora. En más de una década que Boca no consigue esta apreciada Copa y por eso te vamos a dar algunos nombres que suenan para Boca Jr. 2022. Y empezamos con los rumores, el más importante y el que más suena es la vuelta de Darío Benedetto. Desde el mismo día que se fue el Ceneice tras quedar marcado por la rota contra River en Madrid, el Pipa dejó claro que tarde que temprano volvería a vestir los colores del azul y oro. Y en ese momento se podría llegar en este verano ya que no tenía la continuidad deseada en su actual equipo, el Olympic de Marsella. Recordemos que el Pipa tiene un contrato hasta junio de 2023, pero podría llegar a préstamo a Boca Jr. Y esto dijo el Pipa, no sería una locura volver a Boca, te gustaría. Facundo Farías. Desde fines del campeonato que ganó Colón, Juan Román Riquelme tiene una apuesta en la mira en la joya. La visita del sabalero en la bombonera sirvió para que se establezca el primer cara a cara. Y finalmente comenzaron los contactos formales reconocidos por el propio Martín Sendoa, su representante del delantero. Boca va a la carga, ¿te gusta? Ángel Romero, jugador que sonó la temporada pasada mucho y que prácticamente era ficha de Boca. Finalmente se enfrió sobre el final, ahora la cosa se calienta. Ángel es una de las debilidades de Juan Román Riquelme, quien varias veces destacó su juego y hoy queda agente libre. Así que podría rescindir de su contrato con San Lorenzo Almagro. ¿Sabe qué? Puede ser el momento de abrir las puertas a la bombonera. De hecho, la primicia ya la dio el diario Bolena Argentina. El día de hoy te gustaría Ángel Romero a Boca. Siguiente jugador que podría llegar a Boca, Adonis Frías. Así es, con Carlos Izquierdoz, Marco Rojo, Carlos Zambrano y Sando López en el plantel lejos de la saga central. Debería ser una prioridad para reforzar el CNS de cara a lo que vendrá. Sin embargo, tanto el peruano como el ichi podrían emigrar en el futuro reciente. Y en caso de que sea necesario salir a buscar una alternativa, ya que ahí se ha postulado para sumarse. Nunca me llamaron y no sé si pasará en algún momento. Sueño con llegar a Boca. Siguiente rumor, uno que sonó muchísimo y probablemente llegue a Boca Jr. Se trata del colombiano Roger Martínez. Así es, un goleador nato. Así que según adelanta el diario ESPN, el colombiano es el primer refuerzo que anhela Boca. Una vez Sebastián Bataglia se ha ratificado por un año más. El delantero ya ha estado en las intenciones boquenses y en otras ocasiones. Pero el tema económico siempre fue una traba. Recordemos que el colombiano anteriormente jugó en Racing lo hizo. Así que ya es un viejo conocido en Argentina. En esta oportunidad habría una posibilidad en la que ambas partes se acerquen a un punto. Esto hablando del tema económico. Contecustaria Roger Martínez a Boca llegaría por préstamo. Otro rumor. Se trata de Gabriel Avalos. Tal y como trascendió a mitad de año. En el CNS se pusieron a trabajar desde entonces para cerrar el 9. Apenas se abra la próxima ventana de transferencias. El fin del 2021. El nombre apuntaba al goleador de Argentinos Junior. Cuyo contrato con el bicho se termina el 31 de diciembre del presente año. Por lo que Boca podría conseguir su fichaje a un costo de cero. Y negociar directamente con él y su representante. Te gustaría Gabriel Avalos a Boca. Otro peruano se sumaría a Boca Junior. Se trata de Cristian Cueva. Y esto dice el rumor. Está claro que Juan Román Riquelme piensa en una renovación profunda del plantel. Y le apuntará nuevamente a jugadores de jerarquía. Y a Roce Internacional. Como el volante peruano que milita en el Alchec de Árabe Saudita. Y de figura actualmente con la selección que dirige el Tigre Gareca en Perú. Y por último pero no menos importante es Gastón Jiménez. Así es. Desde hace tiempo Juan Román Riquelme viene destacando al volante que actualmente juega en Chicago Fire. Y que por su gran desempeño en Vélez recibió una situación de Lionel Escalón. Y luego se nacionalizó para jugar con Paraguay. Y esta semana comenzaron los contactos para conocer su situación. Ya que su vínculo con el equipo de la MLS finaliza en Diciembre. Y espera que no sea renovado. Así que podría finalizar en Boca. Amigos de todos los jugadores que te nombré. ¿Cuál te gustaría que llegara a Boca? Recuerda que todos no llegan a Boca. Solamente probablemente uno o dos jugadores lleguen a Boca de todos los que te nombré. Así que dame tu opinión. Si sos nuevo dale like al video. Comenta y suscríbete. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.